Buenas cangrejos aquí Berbejo y aquí seguimos con Crash Bandicoot 3 y estamos en Hawk Ride, ¿vale? La de la moto Y bueno, qué decir Bueno, es bastante fácil y ya sabes con lo que es la moto, ¿vale? En fin No solo la moto, también tienes que saber controlar todo, ¿vale? Porque si no, mal, ¿vale? Tienes que saber, tienes que tener una táctica, ¿vale? Sobre todo coger los turbos Saber girar con la moto Con la moto así me refiero, no saber girar Saber girar, ¿vale? Con la moto acelerada saber girar Si no, eso os va la moto Os salís fuera del circuito, o sea, lo que es la tierra y ya la cagáis Que a mí vais a ver que me pasa al final Y casi pierdo O sea, si no queráis primero, no salen ni el cristal ni la G Aunque hayáis cogido las cajas Bueno, lo de la gema no lo sé Igualmente como la gema la cogí a la vez ¿Veis? La veis aquí, aquí es donde me pasa Es muy cortita, tiene muy pocas cajas Y es muy fácil, ¿vale? No os preocupéis Y bueno, que decir ahora va la siguiente Que la siguiente es Tom Time Tom Time, ¿vale? Que ahora vais a ver cuál es Tom Time es esta que es como una tumba, ¿vale? Es como una egipcia, ¿vale? Me cago en el puto cable del micro Que se pone al lado de él De lo que sostiene el micro en los cascos Y hace ruido Porque tiene una superficie que hace ruido En fin, empieza mal, ¿vale? O sea, no pensé que voy a empezar bien porque me caigo En fin, eso fue un bug del juego Evidentemente lo había tocado No sé si se aprecia bien, pero Se había O sea, el tío había tocado Es como si se hubiera caído del suelo O sea, ¿no? Bueno, aquí le dais al botoncito, se abre Y va rápido Que sepáis que en esta no cojo gema aún, ¿vale? A la primera no la cojo De repente me dejo Me fijé en que O sea, me acordé de que no De que no De que no puedo coger a la primera ¿Vale? Que necesitéis más Más cosas, ¿vale? Necesitéis por ejemplo La gema morada la necesitéis El primer intento del bandus me caigo O sea, no me caigo, me mato Yo mismo No tenía que beber agua A ver Aquí la Bueno, en fin Iba a saltar Le di al círculo Y pasó al cual En fin Y dale con el cablecito Los cojones, tío Pero ya en el segundo intento ya no No me pasa nada, ¿vale? Cojo esto perfectamente Se puede coger De otras maneras, pero No sé Esa es la grapidad Por así decirlo Esa es la grapidad Justamente cuando saltéis en las TNTs Las TNTs cuando las activáis Os dan como un pequeño impulso Más que un salto normal Mucho más que un salto normal O sea, es un impulso bastante grande Los jarrones y al mono los podéis cargar Pero Pasad directamente O sea, no os preocupéis No va a hacer nada muy Muy importante, ¿vale? Bueno, eso A este le podéis esperar A que pare el fuego Podéis esperar a que pare el fuego O bien O bien Dale por el lado Por el que no esté dando Vale Ahí no coge cajas Porque me di cuenta de que No me iba a dar Para coger cajas O sea, no No os preocupéis Es que necesité la gema morada Vale Entonces Ahí si vais por las luces Van a salir flechas Bueno Por las luces Acordaos Hay unas luces Unos focos Si ves por ahí Aquí me caigo, ¿vale? Por eso coge el checkpoint rápido O sea, no es que me caiga Aquí me petan Pum Tal cual, ¿eh? Y en fin Vamos a seguir A ese le podéis dar también Pero yo Pasé Directamente pasó de todo ¿Vale? Aquí coge el cristal Llegas al final Si le dais a esa caja Se empiezan a mover, ¿vale? En cuanto le dais Cuidado con no hacer el tonto Saltan Intentro saltar Saltar muy lejos Porque A lo mejor os pegáis en cuestión Y bueno Ya veis que Bueno 69 de 95 Y como os dije Algunas partes Me hacen demasiado cortas Con dos fases Y tuve que hacer más fases Aquí Grave Midnight Run Que es la última Y el buff